Luis Miguel es una de las figuras más herméticas del medio del espectáculo y cada una de las amistades de las que goza son contadas, por ello pocas veces es captado junto a un amigo. Esta ocasión parece ser una de esas pues Luis Miguel se dejó ver junto a Roberto Palazuelos, sin embargo, no se trata del mismísimo astro sino de su representante Luis Miguel la serie, Diego Boneta. Fue a través del Instagram del Diamante Negro que la imagen fue difundida, en ella se puede apreciar a Roberto y a Diego Posar en compañía de cuatro hermosas jóvenes disfrutando del ambiente de lo que parece ser una discoteca en Tulum. Junto a la fotografía agregó las siguientes palabras. Aquí, con Diego Boneta y buenos amigos en Ajaú, Tulum en los cuernos de la luna con mucho turismo. La imagen enseguida levantó revuelo entre los seguidores del actor quienes argumentaron, a manera de broma, que era agradable verlo junto a Luis Miguel. Otros hicieron mofa de la imagen y algunos más agregaron mensajes hostiles dirigidos a la figura de Roberto. La mala relación entre Luis Miguel y Roberto Palazuelos se destapó tras la representación del actor dentro de la serie de Mickey, donde su personaje fue dejado en mala posición por ser partícipe del rompimiento entre el cantante y su primer amor, la fotógrafa Mariana Yazbek. En otro de los episodios del proyecto de Netflix, se representa un momento de disputa entre Luis Miguel y Palazuelos causada por la envidia del empresario hacia el sol. Una reunión entre Burro Van Ranking y Luis Miguel aumentó los rumores de su separación, pues el diamante también figuraba entre sus amigos de juventud, sin embargo no fue convocado en la cita. Con información de E-Consulta y YouTube hoy. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!